Solo aquí pensando Recuerdo que una vez juntos Vivimos un gran sueño De amarnos en silencio Y logramos lo más puro del amor Tú siempre me diste cariño Mimaste mi alma de niño No puedo olvidarte No dejo de extrañarte Mi destino es Amarte por siempre Yo te quiero Yo te adoro Mi tesoro eres tú Quiero amarte por siempre Yo te amo Tanto, tanto Mi camino eres tú Quiero amarte por siempre Quiero amarte por siempre Mi amor Yo te quiero Yo te adoro Mi tesoro eres tú Por siempre Mi amor Por siempre Quiero amarte por siempre Mi amor Si quiero amarte por siempre Yo te amo Tanto, tanto Mi amor Eres tú cariño Quiero amarte por siempre Quiero amarte por siempre Mi amor Mi camino eres tú Te seguiré por siempre Quiero amarte por siempre Mi amor Mi amor Mi camino eres tú Mi camino eres tú Quiero amarte por siempre Quiero amarte por siempre Mi amor Mi tesoro eres tú Quiero amarte por siempre ¡Gracias por ver!